Habitantes de la colonia Depósito de la Zapata denunciaron que desde hace dos años existe una fuga de drenaje y a pesar de los insistentes llamados a la Capaz, aún no se resuelve. El vecino Felipe Mancilla comentó que anteriormente personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ciguatanejo acudió y la destaparon, pero no dura mucho así y vuelve a colapsar, provocando mal aspecto y olores pestilentes. El andador en donde existe la fuga de aguas negras se llama Tiburón. Alrededor de 60 personas de 10 viviendas cercanas sufren diariamente el problema y para evitar que la afectación sea mayor, ellos por cuenta propia hicieron una obra de contención. Mientras está activo el ciclo escolar, se estima que cada día de lunes a viernes pasan por este sitio más de 100 personas, desde niños hasta madres de familia, pues por ahí se trasladan a sus planteles educativos. Felipe Mancilla finalmente reiteró el llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan el problema. Dijo que diariamente pasan personas y no puede ser posible que se camine sobre un foco de infección y riesgo a la salud. Isaac Castillo, Meganoticias.